Buenos días, primero que nada quiero darle las gracias al doctor Gómez Montt por haberme invitado y cuando me enteré de lo que me tocaba hablar aquí francamente me espanté porque hablar de la conciencia pues yo creo que es algo sumamente complicado y simplemente para tratar de poner en contexto esta plática quiero solamente citar a René Descartes que él en el discurso del método en 1637 él reflexionando dijo pienso luego existo entonces si podemos resumir esto es decir me doy cuenta pero como nos damos cuenta eso es lo que tiene que ver con esta plática y sobre todo con la estructura del conectoma a un nivel yo diría bastante fino Giulio Tononi es un investigador que es italiano, él trabaja en la Universidad de Wisconsin y entonces él haciendo investigaciones sobre sueño él encontró que cuando las personas o los animalitos de experimentación dormían se encontraban menos redes neuronales activas por lo tanto él lo que propone es que la conciencia cuando estamos despiertos cuando estamos alertas la conciencia tiene que ver con la conectividad neuronal y de hecho lo que se ha propuesto es que hay redes neuronales que van de la región talánica hacia la corteza que son las que se encuentran activas cuando estamos conscientes y eso ustedes lo pueden ver en esta imagen en cambio cuando hay cuando una persona está inconsciente está dormida o bien bajo condiciones de anestesia esas redes neuronales no están activas en realidad lo que dice Tononi es que no es una cuestión de cantidad de neuronas sino que tiene que ver más cómo están interconectadas ni siquiera tiene que ver con que hay una gran cantidad de redes neuronales sino con que haya una organización de esas redes neuronales entonces aquí lo que les quiero mostrar estas son imágenes cerebrales que se obtuvieron con resonancia magnética funcional y estos investigadores lo que hicieron fue sacar estas imágenes de personas conscientes versus pacientes que tenían una disminución de conciencia o que estaban inconscientes y entonces arriba pueden ver a los sujetos normales abajo a los pacientes y lo que se ve es que por ejemplo áreas sensoriales por ejemplo auditivas están disminuidas en las personas inconscientes y lo mismo las redes que están involucradas en tareas ejecutivas y esto también lo vieron con una técnica de tensor de difusión en la parte de arriba se encuentran los controles en la parte de abajo están los pacientes y claramente se ve que hay mucho menos redes en los pacientes que en las personas controles bueno todo esto entonces me lleva a preguntarme cómo se están formando esa conectividad neuronal bueno sabemos que las neuronas tienen un dominio somatodendrítico que se encuentra aquí un dominio axonal que es una proyección neuronal muy muy larga y al final se encuentra en la sinapsis y aquí tienen una amplificación esta estructura es muy importante para que precisamente se produzca esa conectividad neuronal y para que haya una propagación del potencial de acción del impulso nervioso y de tal manera que entonces en el cerebro como ya vimos en el video anterior se vea esa conexión tan intrincada e impresionante que involucra a billones de neuronas ¿qué es lo que subyace a esas conexiones? lo que subyace es una se llama citoesqueleto que en realidad desde principios del siglo pasado se pensó son las los músculos y los huesos de las células y de hecho el citoesqueleto se organiza de manera diferencial en cada tipo de célula del organismo y en particular lo que nos ocupa ahora en las neuronas se organiza formando estas proyecciones que en este caso está representado un axón y las dendritas y aquí pueden ver una imagen con fluorescencia de cómo esas proyecciones pueden estar intercaladas ahora bien el citoesqueleto está constituido por tres elementos importantes que son los microtúbulos como su nombre lo indica son túbulos son huecos como ahorita lo vamos a ver filamentos intermedios que en realidad se llaman intermedios porque tienen un tamaño un diámetro que está entre el tamaño el diámetro de los microtúbulos y de los microfilamentos y los microfilamentos que están formados fundamentalmente de actina estos tres elementos se organizan para darle soporte tanto a las dendritas como a los axones y aquí se encuentra el componente principal de los microtúbulos que es la tubulina la tubulina hay dos isoformas tubulina beta y tubulina alfa son proteínas globulares como lo pueden ver aquí pero que tienen la característica de asociarse para arreglarse de manera concéntrica y constituir los microtúbulos aquí pueden ver una sección transversal es una imagen de microscopía electrónica y aquí pueden ver otra sección que es longitudinal en donde se puede ver el túbulo a todo lo largo ahora bien una característica muy importante es que como les decía hace unos momentos la tubulina se asocia y normalmente se asocia una tubulina alfa con una tubulina beta para constituir dímeros que a su vez se van a asociar para formar estos microfilamentos perdón estos protofilamentos y que a su vez se van a arreglar de manera concéntrica organizándose en estas estructuras tubulares algo que es muy importante para la estructura de estos axones que son los que se van a dar lugar al conectoma es justo el que tienen un extremo positivo y un extremo negativo esto que quiere decir que van a crecer se van a alargar a partir del extremo positivo y van a nacer en centros organizadores que normalmente se encuentran localizados cerca del núcleo y ahí se van a empezar a añadir más unidades de estos dímeros de tubulina para que se alargue aquí hay una gráfica en donde se ve cómo es este proceso se ve la cinética inicialmente aquí pueden ver los dímeros se asocian se forman oligómeros y aquí a esta etapa de esta cinética se le llama fase lag porque esto se produce de una manera muy lenta y posteriormente hay una fase logarítmica en donde empiezan a alargarse esos microcópicos microtúbulos hasta que finalmente llegan a un estado estacionario algo que es importante señalar es que los microtúbulos como les decía son estructuras sumamente dinámicas imaginémonos que constantemente se están formando y se están desbaratando cuando tenemos un extremo positivo lo único que quiere decir es que la velocidad con la cual se están adicionando los dímeros de tubulina es mayor que con la que se disocia en el caso del extremo negativo igual hay un desprendimiento de subunidades de tubulina y hay una adición pero es mucho más lento a eso se le llama el thread milling porque es como una rueda de molino y si nosotros si marcáramos por ejemplo estas subunidades veríamos que con el tiempo se van recorriendo hasta que llega un momento en que se desprendan y no necesariamente tiene que cambiar la longitud del microtúbulo en el caso de los axones los microtúbulos son sumamente estables están formados por una tubulina que está acetilada quiere decir que está modificada postraducionalmente que le confiere mucha estabilidad y eso en realidad es porque los axones tienen que ser estables y aquí lo que pueden ver es bueno una imagen de axones de una neurona que tiene múltiples axones aquí pueden ver a los filamentos intermedios es otro elemento del citoesqueleto como les decía y esta es una sección longitudinal en donde de una neurona en donde se puede ver un axón que está constituido aquí se ven filamentos intermedios y aquí lo que pueden ver son filamentos intermedios pero de células glía fíjense como tienen una estructura diferente están mucho más intrincados ahora aquí lo interesante es que los filamentos intermedios están intercalados con los microtúbulos esto lo que hace es en realidad le da estructura pero además le confiere el diámetro al axón y por ahí hay algunos artículos que dicen que mientras más grueso es el axón puede ser se facilita la propagación del potencial de acción y entonces aquí lo que pueden ver es un corte transversal de esos axones en donde aquí se pueden ver los microtúbulos intercalados con los filamentos intermedios que en el caso de las neuronas se llaman neurofilamentos ahora bien aquí pueden ver la estructura de una dendrita que son estas estructuras y que aquí se encuentran fluorescentes normalmente se utilizan marcadores específicos para teñir a las a las dendritas y uno de esos marcadores fluorescentes son proteínas que se asocian a los microtúbulos y que se llama MAP2 algo que es muy importante mencionar es que en las dendritas se forman las espinas dendríticas que están constituidas por espinofilina y por actina y la actina que forma a los microfilamentos que es otro elemento del citoesqueleto y justo aquí en estas espinas dendríticas se forman la sinapsis que es lo que va a conectar a una neurona con la otra y esas sinapsis pueden ser axodendríticas tendrodendríticas etcétera ahora aquí pueden ver un corte es una imagen de microscopía electrónica aquí pueden ver un axón mielinado y aquí se observa una dendrita que está constituida por neurofilamento aquí lo que se muestra son los neurofilamentos sin embargo las dendritas también tienen microtúbulos pero a diferencia de los axones esas dendritas los microtúbulos no tienen una polaridad definida yo les decía en el caso de los axones la polaridad de los microtúbulos es de menos a más aquí puede tener una polaridad mixta y están también tienen una gran cantidad de microfilamentos me parece importante aquí mencionar que los microtúbulos se estabilizan por proteínas que se les asocian una de estas son las proteínas asociadas a los microtúbulos la otra es la proteína tau que lo que hacen es al interaccionar aquí de manera lateral con estos microtúbulos les van a conferir la estabilidad y también van a regular qué tanto se polimerizan es decir van a regular qué tan largo puede ser un microtúbulo o no aquí les muestro esta imagen es para ejemplificar lo que pasa cuando hay un exceso de tau fosforilada que es una proteína como les decía se asocia si se fosforila se desprende ya no puede asociarse con los microtúbulos de tal manera que estos se despolimerizan estos círculos son las subunidades de tubulina y finalmente lo que pasa es que esta proteína tau que se encuentra fosforilada en exceso se asocia se pliega y forma las marañas neurofibrilares que se ha descrito que están presentes en la enfermedad de Alzheimer bueno ahora les voy a platicar algo que se me hace sumamente difícil porque es un modelo que proponen Hameroff y Penrose sobre conciencia y lo que ellos dicen es que las subunidades de la tubulina en la parte de en medio se acuerdan les había dicho es una proteína globular tiene forma de pelotita y en la parte central puede puede tener cambios en su densidad electrónica entonces lo que ellos dicen es que el modelo de microtúbulos es ideal porque forma un continuo yo diría en todo el cerebro a través de estas conexiones y además la tubulina al tener diferentes estados cuánticos o energéticos se puede arreglar en paneles de tal manera que cuando se logra cierta cantidad de energía se produce la conciencia yo creo que esto no se ha demostrado sin embargo es un modelo matemático que me parece interesante que ustedes lo conozcan bien ¿cuáles serían los factores que pueden intervenir en esta formación de la conectividad neuronal y en la conciencia? bueno yo creo que son múltiples los factores uno de ellos es el factor genético la secuencia de genes y los genes que van a formar que van a codificar a las diferentes proteínas que constituyen al citoesqueleto si hay un defecto en alguno de estos genes obviamente va a haber una tubulina o una actina defectuosa y por lo tanto no se va a formar de manera adecuada ese citoesqueleto por otro lado aparte de esto son los factores transcripcionales es decir cuando se lee ese código genético se transcribe al RNA también otros factores que pueden influir es a nivel de expresión de proteínas y desde luego también la organización del citoesqueleto que se lleva a cabo por diferentes factores de crecimiento entonces aquí esta imagen se las quiero enseñar son proteínas que se obtuvieron de la corteza prefrontal de pacientes con diagnóstico de esquizofrenia diagnóstico de trastorno bipolar esas muestras se obtuvieron post-morte y esas proteínas se separaron por un método que se llama electroforesis bidimensional que separa las proteínas por su carga eléctrica y también por su tamaño o peso molecular fíjense que complejidad estos autores lo que dicen es que encontraron aproximadamente 1800 proteínas y encontraron que cuando menos el 30% de las proteínas estaban alteradas estaban más o menos expresadas en los pacientes entonces no pretendo simplemente les digo se los muestro para que vean la complejidad tan enorme y aquí en este esquema English y colaboradores tratan de resumir qué pasa con la expresión de algunas proteínas que están formando el citoesqueleto por ejemplo las que ven con asterisco rojo quiere decir que se expresan menos y las que están en azul aquí está que se expresan más la consecuencia es que si no tenemos una cantidad suficiente de subunidades de tubulina o de actina viéndolo de una manera muy simplista no se va a poder formar ese conectoma de una manera eficiente y por lo tanto tendremos algunas enfermedades en donde haya alteraciones de procesos cerebrales como es pensamiento y probablemente la conciencia otro campo que otro aspecto que puede estar alterado en estas en la formación del conectoma es la fosforilación de proteínas que ahora se le llama fosfoproteomas una vez que se ha se han expresado las proteínas y en este caso particular del citoesqueleto pueden ocurrir modificaciones post traduccionales esto que quiere decir es una modificación química en alguno de los aminoácidos que están formando esa proteína en el caso de la fosforilación lo que quiere decir es que es la integración o la formación si es la integración de un grupo fosfato que se va a unir va a formar un enlace covalente con los hidroxi de las serinas y las trioninas, de tal manera que entonces la proteína se fosforila. Esto es crítico para procesos de polimerización de tubulina. Y aquí lo que pueden ver es, en esto son fosfoproteínas aquí separadas de igual de sinaptosomas de cerebro de rata, en donde aquí se marcaron con anticuerpos que reconocen a las fosfoproteínas de manera general. Aquí estas ratitas habían estado tratadas, perdón, con salina nada más, y aquí se habían inyectado con estabilizadores del estado de ánimo. Entonces fíjense cómo, esta es actina y esta es tubulina. Lo que se ve aquí es tubulina y actina y lo que se ve es que aquí la densidad de la mancha es mayor que aquí arriba. ¿Qué quiere decir? Que esos estabilizadores del estado de ánimo están aumentando la fosforilación de proteínas. Y bueno, sabemos, por ejemplo, en el caso del litio, que el litio lo que hace es favorecer la formación de los axones por un sistema bastante complejo de, entre otras cosas, de inhibir a la glicógeno sintasa 3-beta. Entonces, bueno, aquí lo que les quiero ejemplificar es que es complicadísimo todo esto. Y bueno, aquí lo que hicimos en el laboratorio obteniendo neuronas del epitelio olfatorio de pacientes con Alzheimer fue justo separar las proteínas y ver en geles bidimensionales la proteína tau, que lo que se les comentaba hace un momento, cuando se fosforila extensamente la proteína tau, se forman marañas neurofibrilares que se depositan en el hipocampo y eso está acompañado de alteraciones en la cognición y en la memoria. Entonces, fíjense aquí, este es un sujeto control y aquí un paciente. Y observen cómo tenemos hasta 5 isoformas fosforiladas. ¿Por qué digo fosforiladas? Porque en este tipo de sistema, mientras más básica sea la proteína, la migración, aquí está el lado básico, quiere decir que tiene más grupos fosfato que le confieren a la proteína una carga negativa y por lo tanto, su punto isoeléctrico se localiza en la parte básica, como lo pueden ver aquí. Y bueno, también para ejemplificar un poquito las alteraciones que se pueden presentar en los microtúbulos en enfermedades psiquiátricas, aquí lo que pueden ver es la organización de los microtúbulos, aquí se ven, en neuronas olfatorias, estos son en realidad precursores neuronales de un sujeto control y de un paciente con esquizofrenia o uno con trastorno bipolar. Y entonces lo que es muy claro es que se forman estas cavidades que estamos apenas en proceso de caracterizar, que están carentes de estos microtúbulos. Y aquí algo que también es muy aparente es que los microtúbulos no llegan hasta el borde marginal de las células, lo cual habla también que pueden tener alteraciones en la migración. Y bueno, también yo les platiqué de la polimerización de los microtúbulos y también algo que hemos hecho es medir los niveles de tubulina polimerizada y despolimerizada en estos pacientes, los Ns que eran naives en el momento de tomar la muestra. Aquí estaban tratados con aloperidol, con antipsicóticos, y estos son pacientes con, son células de pacientes con trastorno bipolar y cuantificamos la cantidad de betatubulina por western blood. Y una cosa que encontramos es que hay menos tubulina en los pacientes con trastorno bipolar, que eso es semejante a lo que había reportado English en su estudio proteónico de corteza prefrontal de pacientes. Aquí pueden ver las proporciones y aquí lo graficamos en forma de PAES. Y algo que es muy curioso es que los antipsicóticos parecerían normalizar la polimerización de la tubulina y por lo tanto lo que sugieren es que pueden estar favoreciendo la formación de axones y por lo tanto de la conexión de sinapsis. Y bueno, de hecho ya hemos avanzado un poquito en esto y también hemos encontrado que, por ejemplo, las neuronas de los pacientes con esquizofrenia tienen una menor capacidad de formar axones. Sin embargo, si las incubamos con melatonina, esta propiedad se recupera. Lo cual eso me está hablando de que son probablemente un proceso a nivel post-traducional o de factores de crecimiento los que ahí están faltando. Y bueno, algo que también me parece importante en relación a la conciencia es que lo que encontré ahora que estaba preparando esta charla es que hay fármacos, los fármacos que se usan para inducir estados alterados de conciencia como el LSD o como la feniletilamina, lo que yo… Hay muy poquitos estudios, pero lo que parece indicar es que estos fármacos se interaccionan con la tubulina en un sitio cercano a donde se une la colchicina. La colchicina es un fármaco que se utiliza justo para despolimerizar microtúbulos. Entonces, curiosamente estos fármacos son despolimerizantes, quiere decir desagregan los microtúbulos y desde luego que sería muy aventurado decir que por eso están produciendo estados alterados de conciencia. Sin embargo, yo creo que hace falta mucha investigación al respecto porque realmente creo que en psiquiatría o cuando menos hasta hace algunos años nos habíamos enfocado más a estudiar los sistemas de neurotransmisión y ver fármacos que están actuando para aumentar el tono serotoninérgico, bloquear el dopaminérgico. Sin embargo, algo que yo creo que requiere de mucha atención es justo a nivel estructural si hay fármacos que puedan precisamente restaurar el conectoma para entonces poder recuperar algunos procesos mentales. Entonces, les agradezco mucho y simplemente esto es para agradecer a mi grupo que siempre están conmigo y como son jóvenes, realmente es un gusto trabajar con ellos porque tienen una gran curiosidad y pues hacen que uno vaya y vuelva a buscar, ¿no? Entonces, gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos